Una Noche con Cristóf, el cocinero más exigente de la TV Argentina en Mar del Plata. El 18 de enero en el Teatro Radio City. Una Noche con Cristóf, recetas, secretos, anécdotas, técnicas. Comprá tus entradas en San Luis 1750 y por PlateaNet. Promoción especial, pagando en efectivo 20% off, comprando antes del 3 de enero.